¡Suscríbete al canal! Diciéndome adiós, pero tal vez si tú hubieras hablado, mi amor, te tendría aquí a mi lado y sería feliz. ¡Vamos! Diciéndome adiós, pero tal vez si te hubieras besado otra vez. Te tendría aquí a mi lado y serías feliz. Tal vez si al despedirte de mí tus manos tibias hubieran tocado mis manos diciéndome adiós. Pero tal vez si me hubieras hablado de amor, te tendría aquí a mi lado y tú serías feliz. Tal vez si te hubiera besado otra vez, ahora fueran las cosas distintas. Tendría un recuerdo de ti, pero tal vez si tú hubieras hablado, mi amor, te tendría aquí a mi lado y sería feliz. Tal vez si al despedirme de ti tus manos tibias hubieran tocado mis manos diciéndome adiós. Pero tal vez si tú hubieras hablado, mi amor, te tendría aquí a mi lado y serías feliz. Tal vez si al despedirte de mí tus manos tibias hubieran tocado mis manos diciéndome adiós. Pero tal vez si me hubieras hablado de amor, te tendría aquí a mi lado y serías feliz. Dale, vamos, vamos. Si te hubiera besado otra vez, ahora fueran las cosas distintas. Tal vez si te hubieras tendría un recuerdo de ti, pero tal vez si me hubieras hablado de amor, te tendría aquí a mi lado y serías feliz. Tal vez si te hubiera besado otra vez. Tal vez si te hubiera besado otra vez. Tal vez si me hubieras hablado de amor, te tendría aquí a mi lado y serías feliz. Gracias por ver el video.